Vamos a saludar a nuestra compañera Vanina Cacase. Hola Vanina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y acá estoy impactada por esa imagen que acabo de ver, Mario. Tremendo, ¿viste? El accionar en qué? En segundos, un segundo, dos. Imagínate la práctica que tiene ese hombre en arrancar, era una riñonera eso que tenía, viste que la tenía cruzada en la espalda. Sí, claro. Y con la facilidad que lo sacan, ¿no? Imagínate que le pegó el tirón y lo sacó, no le dio tiempo a nada a la chica. Sí, y uno se queda pensando, y mirá hasta dónde llegamos. Bueno, menos mal que salió, que no se quedó trabada, porque si no, encima después te golpean. Claro, la arrastran. Ha pasado eso, que la arrastran a la persona y le... Una locura. Una locura. Y eso que estaba en una carnicería comprando, no sé, algo para comer. Pero vos imagínate que, cabrón, no se puede vivir tranquilo, porque imagínate que entra la chica a la carnicería, está en un lugar, ¿qué se imagina uno? Está en un lugar resguardado, comprando. No, nada. Y pasó y tac. Bueno, vamos con el tema que te traje hoy, que es un tema que va, lo que está ocurriendo va a tono con lo que pasa, por ejemplo, en Europa. La disminución de los nacimientos, poblaciones que cada vez están más envejecidas, que se plantean nuevos desafíos, ¿no? Porque lo positivo de esto es que las personas viven más tiempo. La expectativa de vida ha crecido mucho. Claro, hay que ver qué pasa con todo el tema de las jubilaciones, qué hace la gente que se jubila y, bueno, sigue viviendo y con buena calidad de vida y en condiciones de seguir en actividad, ¿no? Sí, claro. Son toda una serie de desafíos que se van planteando. Y que está ocurriendo también en Argentina el tema de que ha bajado el índice de fecundidad, ha bajado el índice de nacimientos, y esto siempre se va a notar en la matrícula escolar, Mariano. Bueno, mira, y como siempre, Mildred ha captado muy bien los principales datos y los ha volcado en estas tramas. A verlo así. Estas tres tramas que resumen el espíritu de lo que está ocurriendo. En 10 años, los nacimientos en Argentina descendieron un 29%. De los 756.176 alumbramientos registrados en 2010, la cifra bajó a 533.299 en el 2020. O sea, un 30% menos de nacimientos. Esto según el último dato disponible de las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación. Son estadísticas oficiales, Mariano. Vamos a la segunda trama. Aunque todavía es disculpiente este fenómeno, está comenzando a impactar en la matrícula escolar. Todavía no repercute, como en Europa, desde donde llegan noticias de cierre de escuelas, Mariano. O sea, si llega esto... Claro, acá todavía hay una baja. Claro, cierre de escuelas que se quedan sin alumnos. Un caso paradigmático fue el cierre del Colegio Público Juan XXIII en Mérida, España. Y vamos a la tercera y última trama. En Córdoba, ¿qué pasa en Córdoba? Hay señales incipientes. En 20 años, el total de alumnas y alumnos en primaria descendió un 9%. Y los demógrafos advierten que el problema puede llegar a agudizarse a partir de ahora. Es que la mayor caída en la fecundidad se registró en los últimos cinco años. Claro, como que estamos ingresando en esa pendiente. Claro. O sea, el dato positivo puede ser que dan resultado las campañas que hablan de la necesidad del control de la natalidad. Si bien hubo una dificultad ahí durante la pandemia de acceder a todos los métodos anticonceptivos, pero las campañas están dando su resultado. Eso puede ser el aspecto positivo. Y también, Mariana, me parece, no sé si coincidís, pero me parece también una concepción de los jóvenes distintas, ¿no? A eso iba, Mariano, a eso iba. Los chicos, ¿viste? Es como que quieren, priorizan su proyecto personal, quieren seguir estudiando, o quieren alcanzar determinadas metas en el trabajo, o como hablábamos los otros días, quieren radicarse en el exterior y ahí ver que se pueden conseguir un mejor futuro. Entonces van, este... Postergando. O no es prioridad ya. No está dentro de los objetivos, ¿no? No está dentro de los objetivos el tema de casarse y tener hijos. Así que, bueno, en ese rumbo vamos y se plantean nuevos desafíos. Hay que ver cómo nos organizamos como sociedad. Una sociedad que va hacia una población envejecida cada vez mayor. Y esto va planteando también desafíos para el gobierno, ¿qué va a pasar con las jubilaciones, eh? Sí, claro. ¿Cómo se va a organizar la ANSES? Sí. Y en el Día de los Abuelos hoy, Marina, hablando de esto. Sí, oye, tenés razón. Ni que me lo hubiera planificado, coincidió. Sí, coincidió todo. Está todo armado, Marina, está todo armado, todo producido. Todo armado, así que un feliz Día de los Abuelos, ¿eh? Y que tengan buena calidad. Al menos aquí en la República Argentina. Así es. Marina, muchas gracias. Chau, hasta luego.